Y si, cortita, clavadora, sensible, resistente, hoy la pesca ya está autorizada para pescar en calla. Que mejor que pasen por el pez gordo, que nos llamen, y le enviamos una caña de calla de esta característica y calidad inigual. Cañas cortas, pasa hilos de óxido de aluminio, muy buena clavada, resistente, con mango, ideal para la pesca en calla. Hay un frutidito de caña de calla, no son caras, son realmente muy económicas, muy prácticas, para la pesca en calla, hoy ya está con este tipo de caña, está todo solucionado. Así que amigos pescadores, recuerden, llamen al pez gordo, tienen abajo de pantalla, tienen todos los medios, como los pueden ubicar, y lo enviamos a cualquier parte del país, y recuerden que pueden pagarlo, en 3 y 6 pagos sin recargo, con todos los medios de pago que hoy están vigentes. Y como les digo siempre, usted en el pez gordo, realmente puede hacer negocio. ¡Gracias!